Las sesiones ordinarias del Congreso que inician en marzo se centrarán en la discusión de un paquete de proyectos para la implementación del Acuerdo de Paz que no alcanzó a ser aprobado bajo el mecanismo del Fast Track. Para seguir pavimentando el camino de la paz, el Congreso deberá avanzar en la aprobación de varias leyes que por tiempo no pudieron ser discutidas en el 2017. En el tema del campo colombiano, el Senado deberá discutir el proyecto de ley que busca un tratamiento diferencial para quienes tienen pequeños cultivos ilícitos y le apuestan a la sustitución. También será trascendental el proyecto de ley del sistema de adecuación de tierras que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los campesinos. La tierra para devolvérsela a los campesinos por una parte y la otra para titularizarle a los campesinos de escasos recursos económicos. El Senado también deberá avanzar en la discusión del proyecto de ley del sistema catastral, conocido como Catastro Multipropósito. El 62% de los predios rurales en Colombia no tienen propiedad cierta, no tienen un título cierto, no están bien registrados en el Catastro. En materia de política será necesario avanzar en una reforma de garantías a la época electoral, es marcada en una reforma política. Una reforma política de fondo, una reforma la cual subsanará tantos vicios que tiene la política en Colombia, la manera de hacer política en Colombia. Estos proyectos se discutirán ahora ya no por la vía rápida del fast track, sino por trámite ordinario y con mensaje de urgencia, según lo ha anunciado el gobierno.